El periodista de Noticias 12, Armando Amaya, denunció ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos la agresión que sufrió mientras daba cobertura a una actividad el pasado miércoles en el sector de Metro Centro. Nosotros los comunicadores no somos políticos, nosotros no levantamos bandera política. Quiero reiterar que nosotros los comunicadores, nuestra única bandera es el micrófono y la cámara. Quiero recalcar que perdono a este agente policial que cometió este hecho. Cuando nosotros, el equipo de Canal 12, nos dirigíamos a cubrir un piquete express, prácticamente la policía hizo más intenso, el exceso de policía llegó más fuerte en esta zona donde estaba concentrado este piquete y fue cuando comenzó a agredir a todos los que estaban en ese lugar. Quiero expresar mi solidaridad con el periodista Armando Amaya por la situación que se dio el día de ayer. Nosotros los periodistas únicamente hacemos información, nosotros buscamos la información, nosotros no estamos inventando lo que está pasando. Acá en Nicaragua hemos visto una sistemática violación a los derechos humanos. Definitivamente que con esta actitud cobarde demuestran el tipo de personas que son, que son personas que no les importa la vida, personas criminales, que es lo que le llamamos nosotros como CPDH, que sabemos que son policías que no representan al pueblo de Nicaragua. Nosotros desde el mismo momento que nos dimos cuenta de la información, de la agresión que tuvieron, nos informamos esto a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hoy pues que están formalizando la denuncia vamos a llevarla a todas las instancias internacionales. Asimismo defensores del pueblo se solidarizaron y condenaron lo ocurrido. Sin embargo, la respuesta del Estado, que es el garante de que se dé esta libertad de expresión, de que se dé esa libertad de movilización, es el principal violador, es el principal limitador de esos derechos y garantías. Debemos de recordarle también a la Policía Nacional de que la misma ley establece que la policía cuida y tutela y protege los derechos humanos. Hablar de derechos laborales es hablar de derechos humanos. Hacemos un llamado a la Policía Nacional, sé que cuando egresan de las academias son bien instruidos en el aspecto que es lo que tiene que ver con derechos humanos. De recordarles también que el Código Penal establece que hay cárcel para los que violan derechos y garantías constitucionales. Noticias 12, Darlen Tellez.